A ver, la etapa esta de soy comunista, yo creo que la tuve con 17 años, con 16 años, de esto que estás terminando el instituto y... A ver, es que lo de ser comunista, nunca realmente he sido comunista, la mayoría de gente o de chavales que dicen que son comunistas no son comunistas. De hecho, ahora mismo la mayoría de gente que dice que es comunista no es comunista. Entonces, yo creo que con 17 años, lo que pasaba es que lo de ser comunista era algo que venía con la estética. O sea, había cierta estética, nos gustaban unos grupos de rock determinados, nos gustaba un estilo de música, nos gustaba una manera de vestir, y con esas tendencias, normalmente, iba encadenada cierta ideología. Cierta ideología que, al final, es rebeldía infantil y absurda, ¿no? Y hay cierto... También hay cierto complejo mesiánico, ¿no? De que uno se piensa con 17 años que es que va a hacer la revolución, va a cambiar el mundo... Bueno, se te pasa. Eso es una etapa que se te pasa. Y que hay que... Y quien no la haya pasado, pues se ha quedado gilipollas. Así vemos algunos todavía. Y que hay que... 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 Y que hay que...